Bueno queridos televidentes, bienvenidos a Plaza Mayor Ustedes ven la cantidad de gente que está reunida acá Les queremos enviar un cordial saludo Esperamos que se encuentren muy bien Y bueno, deciros que esta es la Plaza Mayor Qué alegría estar con cada uno de ustedes Y bueno, esta Plaza Mayor tiene su historia A nivel de la Inquisición en la época Que estaríamos hablando hace más de unos 500 años Donde pues desafortunadamente se manejaba la Santa Inquisición Que de Santa no tenía pero absolutamente nada Entonces queridos televidentes, deciros que El propósito de este programa de televisión Es llevarles a cabo pues este recorrido aquí En la Plaza Mayor y pues estamos reunidos Con el único y fin primordial de que ustedes conozcan Lo que es la Plaza Mayor Y ir específicamente al centro Yo creo que aquí se ubicaban los jueces Los inquisidores Y bueno, aquí lo que más estamos tratando Es los juegos de todos Y miren lo que ustedes pueden ver ahora Es cabezas Y todo esto Es distinto 500 años después Es distinto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno queridos televidentes Bueno queridos televidentes Queremos que nos escriban A la página web www.doctorcesarortiz.com Que nos llaméis A la línea de telefonía internacional 0034-622-622-628 Y nos podéis inscribir al correo electrónico President Arroba Doctorcesarortiz.com También nos ubicáis en Facebook O en Youtube En Doctor César Ortiz Muchas gracias Y hoy ustedes ven lo que es Esta plaza mayor Que tiene mucha historia Pero lo más importante Que pacíficamente ya La gente de todas las nacionalidades De todos los cultos De todos los creos Hoy pueden estar aquí reunidas En torno a la diversión A los niños Al disfrute del esparcimiento De la comunidad Y no Como de pronto Hace 500 años Que acá En estos pilares En estos monumentos Que están acá Eran donde se llevaban a cabo Las hogueras Para pues Quemar A muchos Justos Por juicios De Hechicería Por juicios de Que la Santa Inquisición Hablaba Que eran herejes Todo eso queda En la historia Y bueno Yo les quiero decir Es que estamos acá En plaza mayor Estamos hoy 6 de diciembre Del 2011 Y bueno Es un ambiente festivo Es un ambiente agradable Y aquí podemos estar Compartiendo este video Para todos ustedes Queridos televidentes Desde Madrid España En Unión Europea Les enviamos un cordial saludo En el nombre Del Señor Jesucristo de Nazaret Y decirles que Cristo Es el camino La verdad Y la vida Mira 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 mira